Acompañé aquel golpe que te dieron aquí y seguía de cerca lo que algunas decían de ti. Te dije un día que nunca pensé en ser víctima de algunos sectores de comunicación en Brasil como tú lo fuiste aquí en Venezuela. Y lo que ocurrió en Brasil no fue diferente de lo que ocurrió aquí, de lo que ocurre en Bolivia y de lo que ocurre en muchos países del mundo. Cuando las personas que no hacen parte de la élite dirigente llegan al poder. Y ahí empiezan a molestarse con las cosas buenas que hacemos. Los empresarios brasileños, Chávez, saben del cariño que yo le he dado a Venezuela. Saben del cariño que yo le he dado a Venezuela. Y saben cuánto los he estimulado a que visiten Venezuela. Algunos me decían pero vamos a Venezuela a construir una fábrica allí y después Chávez me la va a incautar. ¿Cuántos no me dijeron eso? ¿Cuántas veces veo que Emilio está escondido ahí? ¿Por qué he estimulado a los empresarios brasileños a que vengan aquí? Porque también tengo conciencia de que es muy bueno para Brasil que Venezuela esté desarrollada. Es muy importante para que podamos construir una balanza comercial equilibrada. Es muy importante para que podamos construir una balanza comercial equilibrada. Y las empresas brasileñas se instalando aquí en Venezuela y produciendo aquí no van apenas a servir al mercado venezolano. Van exportar parte de su producción para otros países y para Brasil también para que no tengamos una balanza comercial muy vantajosa para Brasil como nosotros tenemos hoy.